10 minutos, lo han tardado cuando se hizo, no estaba más. Mira, tienen atadísimo. Los robos de llantas y neumáticos crecen a medida que se dificultan las importaciones y aumentan los precios. Una rueda completa de un auto de lujo puede llegar a costar más de 150.000 pesos. ¿Con qué te encontraste cuando viniste a abrir tu negocio? Mirá, creo que eran las 8, 8 y cuarto de la mañana cuando vengo a abrir con el grande mío. Me dice, mirá papá, le afanaron unas ruedas al auto de ahí enfrente. Bueno, voy caminando para el negocio y veo que a otro auto acá también le faltan las... También le faltaban las ruedas. Dos ruedas a cada uno, cruzadas. Seguí caminando y me encuentro con una skin de la vera de enfrente también que le faltan las dos ruedas. Mira, tres autos. Un 308 blanco atrás le faltan también las dos ruedas. Tirado en el piso, rueda delantera izquierda. Trasera derecha. Cuatro autos. Cuatro autos en 60 metros. Increíble, la verdad que no lo podía creer. ¿Y después supieron qué había pasado con esa rueda? Me enteré, me enteré que aparecieron en un negocio. ¿Y qué, era una gomería? No, no, un negocio de ropa. Un negocio de ropa y tenía escondida la rueda que había robado acá. Claro. Las ruedas robadas tienen los destinos más variados. En este local de ropa de Villa Luz Uriaga, la policía descubrió más de 100 neumáticos y llantas robadas que habían sido escondidas entre la ropa que se ofrecía al público. ¿Cuántas ruedas se roban en la Argentina? Mira, según los últimos datos que tenemos, en el 2019 se robaron aproximadamente 270.000 ruedas. ¿270.000 ruedas en el año? En el año, exactamente. ¿Son 740 robos por día? Exactamente. ¿Qué le pasó acá con los rubos de ruedas? Acá un vecino lo dejó el fin de semana estacionado acá en la puerta. Bueno, ese día cuando vine, me encontré con el auto del vecino y le faltaban las cuatro cubiertas. Sé cómo hacen, yo pasé con una cubierta, estoy cinco minutos, esto en dos segundos te pelan las cuatro cubiertas. ¿Las ruedas juegan al mercado negro? Obvio. Lo que sí que esto le ha costado a la industria del seguro y sobre todo a los asegurados, que son quienes pagan la prima, 8.000 millones de pesos aproximadamente el año pasado. Se robaron 8.000 millones de pesos en ruedas. Exactamente. Hay mucho dinero en juego, evidentemente, de un mercado negro donde esas ruedas se comercializan. Lo calzan de guardabarro, uno se pone de acá y la levanta, levanta un poco, descalzan y lo tiran al piso. Sacan la rueda, entonces cuando queda desbalanceado, la otra cruzada queda más fácil para sacarlo. Y la tienen atadísima. Yo estaba llegando, estaciono, subo del primer piso en mi casa y 10 minutos lo han tardado cuando salí, yo no estaba más. ¿10 minutos? 10 minutos tardaron, de que entré a salí. ¿Y cuántas ruedas te robaron? Dos cruzados. ¿Y de qué auto era? Un vento, 2010. ¿Es el único de tu familia que le robaron nada? No, a mi hermana que vive a tres cuadras le llegaron a sacar las dos ruedas. Y al mes exacto le sacaron las otras dos. Así que se llevaron las cuatro ruedas originales. ¿Cómo hago yo para evitar que me roben los robarruedas? ¿Qué medidas de prevención puedo tomar? Hay unos robarruedas muy, muy buenos. Estos son, ¿cómo se llama? Son tuercas de seguridad. Estos son tuercas de seguridad, exactamente. Yo le cambio uno de los bulones. Uno de los bulones viene con dos llaves. Esta es la llave que tendrías que tener oculta en algún lado del auto. Tienen en la parte, en la periferia, en la parte del exterior, tienen otro tipo de traba. ¿Esto también es un bulón de seguridad? Es un bulón de seguridad. Es distinto el funcionamiento a veces que estamos viendo. ¿Hay algunos más complejos y otros más simples? Sí, de más calidad, depende del bolsillo de cada persona. Y si es simple, hay más chance que los ladrones tengan una llave universal. Tengo una llave universal como para sacarlo, exactamente. Me sacaron las dos ruedas traseras. ¿Y usted se dio cuenta en el momento? No, incendié el auto y anduve 4 o 5 metros. ¿Arrancó con el auto? Sí, sí, sí. Quedó todo marcado el piso. Claro. ¿Y arrancó y qué sintió con el coche? Arrancó y fue un ruido tremendo. Digo, ¿qué pasó? ¿Y se bajó? Le bajó y faltaban los dos neumáticos. Y en la camioneta esta también, que es un vehículo pesado. O sea, que ahí tiene que haber venido con un crique o algún soporte. ¿Le robaron también las ruedas de esta camioneta? Sí, sí, sí. Las ruedas más caras a veces son las que más se apuntan para robar. Pero mucho tiene que ver con la disponibilidad o no en el mercado oficial de esas ruedas. O sea, si hay problemas para importar determinado tipo de ruedas, se roba más esa rueda. Exactamente. ¿Son caras de reponer los neumáticos, las llantas? Sí, sí, sí. Hay llantas que son muy, muy caras, que cuestan conseguirlas. ¿Y cuánto puede costar una llanta y neumático completo de un auto de alta? Y hay neumáticos que van de los 50.000 pesos para arriba y hay llantas que van de los 90.000 pesos para arriba y de ahí un poco menos. Entonces reponer esto te puede costar a partir de los 140.000 pesos. Y más o menos, entre ese rango.